Un forado de dos metros y medio de profundidad se formó a sólo centímetros de la estación Pirámide del Sol en San Juan del Urigancho. Esto generó, por supuesto, gran preocupación entre usuarios y también entre vecinos de esa zona. Sorprendió a todos los vecinos de San Juan del Urigancho y provocó pánico en los transeúntes que veían como este enorme forado iba creciendo con el pasar de los minutos. Este gigantesco agujero se formó en plena avenida Próceres de la Independencia y apareció a sólo centímetros de la estación Pirámide del Sol del Metro de Lima, lo que generó que esta importante vía sea cerrada por razones de seguridad. Es realmente impresionante el tamaño de este forado. Aproximadamente tiene dos metros y medio de profundidad, pero lo más peligroso es que el hundimiento de la vía continúa prolongándose minuto a minuto y el terreno está que cede poco a poco. Según los vecinos de la zona, el enorme forado apareció durante la noche de este lunes, aunque no tenía las mismas dimensiones. Esto ha provocado gran preocupación, pues temen que agujeros parecidos se formen en otras partes del distrito. Es un peligro para el transporte, para el peatón, uno que esté pasando o cruzando un carro, imagínate. No es por ser alarmistas ni nada, pero si aquí se está hundiendo, podría hundirse un poco más, no quisiera decir que hundirse más como hacia la columna. Pues, este, pienso que deberían de tomar las medidas allá correspondientes. Bastante peligroso porque mira cómo está ahorita, ahí está todo el desagüe, ahorita va a rellenarse y va a regresar todo afuera. Mira cómo es un hoyo, debe estar todo deteriorado, todo esto, no hay mantenimiento. El gerente de gestión de aguas residuales de Sedapal, Francisco Quesada, explicó las causas probables de este colapso en la vía, que ha causado preocupación. Normalmente, cuando ocurre este tipo de colapsos en las pistas, es porque puede haber una fisura en la tubería, y esto genere, digamos, una infiltración del agua que vaya lavando la compactación, y esto genera este tipo de hundimientos. El experto indicó que, dada la complejidad del problema, que aún está en investigación, la reparación de la tubería y la pista podría tomar más tiempo de lo que muchos imaginan. Aquí hay una tubería que está a 6 metros de profundidad, y el diámetro es de casi un metro. Entonces, es muy probable que nos lleve de 30 días la reparación. En tanto, la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico señaló a través de un comunicado que no se ha evidenciado daños a la infraestructura ni a la seguridad de la Estación Pirámide del Sol. Por último, Sedapal señaló que hasta el momento, el servicio de abastecimiento de agua potable es normal en la zona, y descartó que la afectación se extienda a otros tramos de la vía.